Un adiós sin razones, unos años sin valor Me acostumbré a tus besos y a tu piel color de miel A la espiga de tu cuerpo, a tu risa y a tu ser Mi voz se quiebra cuando te llamo y tu nombre se vuelve hiedra Que me abata y entre sus ramas, ella esconde mi tristezas Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo Quiero vivir, quiero saber por qué Te vas amor, te vas amor Pero te quedas porque formas parte de mí Y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti Sé que mañana al despertarme no hallaré a quien hallara Y en su sitio habrá un vacío, grande y mudo como el alma Algo de mí, algo de mí Algo de mí se va muriendo Quiero vivir, quiero vivir Saber por qué te vas amor Te vas amor Pero te quedas porque formas parte de mí Y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti Te vas pero te quedas Te vas pero te vas Te vas pero te vas ¡Gracias!